Sí, sí, yo el 30 de noviembre de 2019, sé en mi cargo como jefe de guardia del Hospital de Niños y ahora me estoy dedicando fundamentalmente a mi consultorio. Bien, destaco eso porque seguramente mucha gente del otro lado lo recuerda y sabe del doctor. En este caso, motivados por estas declaraciones del Ministro de la Nación, que hizo referencia a estos tres meses que transcurrieron donde se ha considerado que Argentina vuelve a estar libremente o libre de sarampión. ¿Qué puedo decir al respecto? Si es un tiempo prudencial y necesario, ¿cómo para poder afirmar esto? Sí, sí, eso efectivamente lo ha declarado el Ministro ayer. Ya después de tres meses sin ningún caso notificado, vuelve a estar en el estado que estaba previamente a decir que estamos libres de sarampión. Con respecto a esto, fue un brote que surgió en el año 2019, que hubo muchos casos y efectivamente se terminó, en la fecha que vos nombraste el último caso, no han vuelto a aparecer. Y bueno, lo importante fue todas las medidas que se tomaron para evitar que surjan. Los casos fundamentalmente fueron en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, y hubo un único caso en Córdoba. Fundamentalmente todos empezaron a partir de contagios de gente que traía el virus desde el exterior, gente que vino de los Estados Unidos, gente que vino de Brasil, y fueron donde se ocurrieron los contagios. ¿Qué hay que saber de la enfermedad? Porque cuando uno consulta a los pediatras un poco más jóvenes, dicen, no, consulte a uno con más experiencia, que es el que ha seguramente tenido la experiencia concreta con los casos de sarampión. Sí, efectivamente, nosotros, cuando yo hice la residencia en el Hospital de Niños de Santa Fe, estuve haciendo residencia desde el año 83 hasta el 89, y en el Hospital de Niños, cada dos o tres años teníamos las epidemias en las cuales teníamos las salas llenas, llenas de chicos con sarampión. Y eso, el último caso que digamos que hubo en la Argentina desde el año 2000, no había casos hasta el 2019. Así que nosotros vimos muchos pacientes con sarampión, y efectivamente los médicos más jóvenes, por suerte, no tuvieron la posibilidad de tener las epidemias que teníamos nosotros, que veíamos, y a los cuales era una enfermedad altamente contagiosa, y que veíamos cómo se nos llenaban las salas con chicos con sarampión. Ahí vemos algunas imágenes y aparece como un síntoma evidente esas manchas en la piel. ¿Qué más generaba? Sí, bueno, era una enfermedad que siempre cursaba con fiebre, con fiebre generalmente muy elevada, y lo que era característico era el triple catarro. El triple catarro era que tenían lo que tenían mucho cuadros de congestión nasal, congestión ocular, veíamos los ojos también siempre enrojecidos y con secreciones, y, por último, el catarro bronquial, con lo cual muchas veces la complicación más severa era terminar con las neumonías sarampionosas. Que esto era generalmente el cuadro por el cual más internábamos los chicos en los hospitales en esa época. De ahí en adelante, cuando empezó esta campaña tan importante, que logró que no haya más casos por un largo tiempo en el país, es donde se pone en importancia la aplicación de las vacunas y los refuerzos. Sí, 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 efectivamente, en el plan de vacunación está la primer dosis, que es al año de edad, con la vacuna triple viral, y después se coloca una segunda dosis en el ingreso escolar. Pero cuando ocurren situaciones de epidemia, ocurre lo que, por ejemplo, la dosis del año de edad se anticipa al sexto mes de vida, y en ese caso se coloca esa dosis, pero es una dosis cero, es decir, que después, al año de edad, hay que volver a colocar la vacuna, y generalmente, entre el segundo y el cuarto año, se vuelven a hacer otros refuerzos y no esperar al ingreso escolar para colocar nuevamente la vacuna. Así que... Los adultos también deben tener una dosis, ¿no? Digo, es importante. ¿Cómo vamos a perdurar? En el caso de los adultos también es importante, deben tener sus dosis. Sí, sí, se consideraba en la última campaña que toda la gente que nació debajo de 1965 no se tenía que vacunar. La demás gente sí estaría aconsejada, quienes no tengan carné de vacunas o que tengan la dosis, se podría vacunar. Otra cosa importante es recordar que las embarazadas no deben vacunarse con esta vacuna. Es contraindicada la vacuna en el embarazo. Bien. Bueno, ahora con este cuadro, digo, actual, luego de las declaraciones del ministro, se ha logrado controlar esto que generó preocupación el año pasado, después de tantos años que no se hablaba de casos positivos de sarampión en el país. Sí, sí, efectivamente, estuvimos prácticamente 19 años sin notificación de casos. Sí, sí, todo ese tiempo ocurrió. Muy bien. Ya para cerrar, la pregunta obligada, seguramente que a nosotros que le íbamos a molestar siempre no creo, pero es si extraña la función en el hospital público, esa atención que me imagino debe tener sus características y particularidades. Sí, por supuesto. Yo, desde que ingresé al hospital de niños, en el único lugar que realicé tareas fue en el sector de la guardia. Fui muchos años médico de guardia y desde el año 2010 hasta que me jubilé, estuve a cargo del servicio. Así que, por supuesto que es extraño. Bien. Sí, sí. Doctor, muchísimo. De hecho, tengo comunicación muy fluida con gente que aún sigue trabajando y estoy al tanto, digamos, de todo lo que va ocurriendo en el servicio. Me imagino porque son muchísimos años de trabajo compartido. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y gente entrañable, muy querida. Doctor, y bueno, ¿cuántos niños, que ya no son niños y niñas, deben haber pasado por esa guardia? Uy, sí, sí, bueno, es el lugar que mayor cantidad de niños atienden en la ciudad. Y bueno, en esta época nosotros teníamos muchísimas consultas. Pero bueno, por suerte este año, al no haber jardines, escuelas y los chicos en su casa, la atención, el número ha bajado considerablemente. Con la atención puesta en otro lado por estas épocas. Es así. Sí, sí, tal cual, tal cual.